... Muy bien, para consumar entonces con esta décima jornada del premio audio, invitamos a usted entonces a Consuelo Paz Mira Arancidia e Ivonne Darisa Paz René Sertuno. Consuelo es técnico agrícola, cursando ingeniería en la construcción de empresas, su trabajo se ha orientado en los ámbitos de turismo rural, emprendimientos de empresas familiares, campesinas, asociatividad y proyectos de innovación en el mundo del campo, trabajo en el campo y experiencia vinculada a la formulación de proyectos en el área agrícola, ruralidad y turismo, además de la organización de seminarios, giras técnicas, fiestas costumbristas y actividades que promueven la experiencia rural. Es encargada del área de fomento productivo y turismo en la última superviad de Santo Domingo. Ivonne es ingeniero comercial y diplomada en gestión estratégica en turismo y cultura durante los últimos años se ha desarrollado como profesional independiente, realizando asesorías y proyectos en el área de gestión empresarial, relatorías y programas de emprendimiento, asesoría en gestión de organizaciones culturales y coordinación de proyectos en temas afines, además de ser consultora de Med Management Limitada. La dejamos entonces con la excepción de la charla Pescate de Identidad y Patrimonio Rural en Santo Domingo. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros venimos a hablar de un tema bien particular y a lo mejor que nos ha visto mucho en el seminario, pero tiene que ver obviamente orientado hacia lo mismo, que tiene que ver con la identidad y nuestro patrimonio. Bueno, con Ivonne nosotros realizamos un trabajo, estamos trabajando ya en el municipio de Santo Domingo, donde ella es asesora de la unidad, y hoy en día nosotros tenemos una nueva dirección que es planificación de gestión territorial. Para contextualizarlos un poco, nuestra comuna tiene una superficie agrícola importante. Actualmente de las 536 kilómetros cuadrados, 515 son de superficie rural y solo 20,23% de la superficie urbana. ¿Ahí sí? De la superficie urbana. Y anteriormente con los datos estadísticos que existían, la población se concentra mayormente en el sector urbano y la población rural es aproximadamente entre el 20 y el 30%. Por lo tanto, habíamos percibido también, y desde el cargo donde yo ejerzo muchas de las personas, estaban tratando de llegar hacia la ciudad para poder desarrollar desde sus entendimientos productivos. Pero con el tiempo se han ido instalando en el sector rural. Y esos son los nuevos datos que vamos a obtener ahora. El trabajo nosotros lo realizamos desde dos áreas, que era la dirección de desarrollo comunitario y un programa que se implementaba, que era el PRODESAR, un programa agrícola, que es un convenio con INTA. Y de esa manera teníamos un trabajo que era desde el punto de vista socioeconómico también. Pero a partir de una actividad que comenzamos a realizar ya hace 13 años, que es una iniciativa, que es una ex-forgal, se fueron formando otras instancias y con otros objetivos. En primera instancia, esta feria tenía un objetivo que era posicionar productos entre los servicios y los consumidores, establecer vínculos entre los agricultores y sus mercados, difundir las actividades turísticas que estábamos realizando y poder posicionar esta actividad en la provincia como muestra del sector rural y entregar alternativas de comercialización a los pequeños agricultores. Una muestra de esto, de lo que hemos ido realizando a través de todos los años, nacimos con una actividad muy incipiente, pero como ya lo mencionaron en las anteriores ponencias, tiene que ver que el capital humano para nosotros era lo más importante. Y desde ahí veníamos viendo y sintiendo también cuál era su identidad, qué era lo que tenían ellos que querían resaltar. Y nosotros a través de esta actividad era la forma que relacionábamos nuestro mundo rural, la realidad rural, con el mundo urbano también. Traíamos esta feria a todos nuestros emprendedores, agricultores también, y mostrábamos el trabajo que queríamos realizar. Y también con sus tradiciones, algunas de las fiestas, partiendo a lo mejor de hacer una actividad un día y ya hoy en día teniendo cinco días de actividad, ya completas con actividades diarias. Es por eso que desde el año 2013 nace un nuevo programa que tiene que ver con el fomento productivo y el turismo que se viene agregando hace poquito, que nosotros lo enfocamos más hacia el turismo rural. Desde este programa de fomento quisimos desarrollar con dos objetivos que fueron aportar al desarrollo económico local, impulsar prácticas de emprendimiento y competencias de nuestros habitantes. Pero para eso tuvimos que hacer, por supuesto que un diagnóstico de lo que teníamos en nuestro territorio. Y desde ese diagnóstico podemos focalizarnos, por supuesto que todo el patrimonio natural que tenemos, las costumbres que aún son latentes y que la gente las continúa realizando como formas de vida. No solamente por hacer una actividad para que alguien los pueda ver, sino que una forma de vida. Utilizan telares antiguos todavía para tejer y para tejer a sus familias también. No solamente como algo tan productivo. Pero también las producciones que tienen que ver con el tema más agrícola, apicultura. Y desde esta perspectiva nosotros nos paramos y dijimos, bueno, tenemos que escucharlos a ellos también. Y saber qué es lo que quieren para su futuro. Cómo ellos visualizan su vida en cuatro años más. Y desde eso, al escucharlos, empezamos a ver cuáles eran sus sueños también. Y que tienen que ver con empezar a visualizar desde sus localidades. Cómo ellos se querían desarrollar. Y todos coincidían que las actividades que querían seguir realizando tenían que ver con lo que habían hecho desde niños que se fueron traspasando de su familia a familia. Oficios, actividades productivas, en general todo el mundo que ellos conllevaban. Y desde eso, nosotros implementamos una estrategia, nos separamos por rubros, porque siempre lo estamos ligando hacia el lado económico también. Entonces separamos por rubros, nos orientamos principalmente hacia lo agrícola, artesanal, gastronomía, turismo y otros. Que era donde ya venían otras actividades también que se relacionaban. Y establecimos una estrategia del programa de fomento productivo del turismo. Y esas estrategias tenían que ver con la capacitación, que era para fortalecer las habilidades que ellos ya tenían. Desde sus mismos conocimientos, nosotros desde qué maneras como asesores podíamos participar. Y el trabajo asociativo, que se considera que ellos dejen de ver sus trabajos como algo independiente, sino que desde la comunidad. Desde que somos un todo y desde eso vamos a construir. Cuando podemos construir en comunidad, podemos desarrollar desde la parte económica que también era nuestro objetivo. Actividades de difusión y promoción comunal que tenían que ver con actividades que nosotros desarrollamos para que se pudiera tener las instancias de muestra de lo que ellos estaban desarrollando y además participando de otras instancias también. Donde generalmente hay ferias, hay actividades y donde nosotros tomábamos a nuestros emprendedores, los apoyábamos a poder participar para que la gente también tuviera la retroalimentación de que esto era importante para ellos también. Y giras técnicas y seminarios que necesitábamos poder ir a ver también lo que otros estaban haciendo y cuál era el camino en que habían continuado. Porque esto era importante. Un poquito de las muestras. Desarrollamos actividades que tenían que ver con capacitación con artesanos, pero no que tenían que ver con poder cambiar la artesanía que estaban haciendo. Sino más bien poder realzar lo que ellos hacían. Desde la textura, desde la forma, desde los colores, desde lo que tenían que ver con sus raíces propiamente tal. Trabajamos con la gastronomía que en primera instancia tuvo que ver con poder estandarizar una calidad con la manipulación de alimentos ya que si ellos se querían internar en el mundo productivo debían tener una calidad para poder presentarse también. Pero no quisimos cambiar sus recetas, no quisimos cambiar sus orígenes, sino que fortalecerlos. Trabajamos con la agrupación de jardineros que nosotros tenemos una agrupación muy importante. Son más de 50 jardineros. Y nuestra comuna se presenta siempre como comuna parque y finalmente el origen de que sea comuna parque son ellos también y que tienen este conocimiento ancestral también. Y trabajamos con las localidades más alejadas. Como yo le conté, nuestra comuna tiene 536 kilómetros cuadrados de territorio donde la superficie es la mayor y tenemos nuestra localidad más lejana es a 80 kilómetros desde el municipio, los cuales visitamos constantemente y tenemos que trabajar con ellos. Una caleta de pescadores, mariscadores y agricultores. De eso vivan propiamente tal. Entonces, la verdad es que el mundo es muy diverso de lo que tenemos nuestra comuna. Después de trabajar con estas capacitaciones, empezamos con ello a trabajar más que nada el sentido de pertenencia por localidades para que ellos se hubieran reflejado porque Santo Domingo sus orígenes tiene que ver con que era un gran fundo que luego se fue dividiendo y obviamente se fueron ellos desarrollando a partir de sus actividades productivas también. Entonces, desde eso fuimos trabajando por localidades, cosa que después podamos hacer un grupo mayor que es lo que vamos a explicar después, pero trabajando por localidades para poderlos ir apoyando en este proceso. Nuestras localidades más importantes que hasta el minuto estamos desarrollando en el sector rural son San Enrique, Bucalemo, Las Salinas y Mostazal y que a cada uno de ellos hicimos una bajada de lo que ellos sentían y lo que querían mostrar. San Enrique tiene que ver con disfrutar del campo al paso ya que es una gran avenida y que se percibe la naturaleza desde cuando uno pasa por ese sector y además están las actividades productivas relacionadas como la gastronomía, como las artesanías, como las muestras en general. Bucalemo es muy reconocido por el parque que existe en ese lugar que nosotros también tenemos estas mismas actividades que se realizan y Bucalemo significa bosque grande y desde ello lo relacionan desde eso. Cada vez que uno separe en algún lugar en Bucalemo siente esta misma naturaleza que está expresándose ahí mismo. La Salina es una localidad rural donde se encuentra inserto el humedal en Yali que es reconocido sitio de Ramsar parte importante de nuestro país y también del mundo donde migran yo diría alrededor de más de 150 especies mundiales que pasan pero también en el humedal hay una reserva que es el humedal en Yali pero la gente está inserta y vive dentro del humedal en Yali si bien el humedal son 11.700 hectáreas las reservas son 500 entonces la gente a veces quiere entrar solamente en la reserva y no se daba cuenta que ya estaba dentro del territorio también. Y Mostazal que es la última caleta que les hablaba que esta conexión que hay entre el mar la tierra la agricultura va también tiene un desarrollo el trabajo asociativo potenciamos fuertemente el trabajo asociativo hoy en día pasamos de tener organizaciones muchas organizaciones comunitarias a tener organizaciones funcionales las cuales tienen un objetivo en común que ellos buscan agrupación de turismo rural agrupación de servicios agrupación de artesanos que hoy en día están trabajando activamente actividades de difusión y promoción comunal desarrollamos estrategias de cómo llevar gente al campo también por ejemplo actividades deportivas que la gente que tiene que ver con a lo mejor las cicletadas pero llevarlas hasta el campo y actividades también de muestras de feria y otras actividades donde ellos podían participar y giras técnicas que las hicimos dentro de la comuna con las mismas personas donde ellos nos mostraran y luego fuimos hasta un lugar que es Aysén donde tienen el mayor desarrollo del turismo rural pero desde la identidad cuando nosotros terminamos esta gira y nos paramos ahí y dijimos bueno ¿qué es lo que nos falta a nosotros para poder ser exitosos? y desde ahí nos dimos cuenta que ellos lo que promovían era su identidad era su forma de vida por qué estaban ahí por qué trabajaban por qué se desarrollaban y por qué no se querían ir a pesar de que a veces era tan adverso ellos querían continuar ahí bueno desde ahí diseñamos un programa de identidad rural que es lo que trabajamos el año 2016 que está enfocado hacia el turismo rural como una experiencia y establecer la base por una oferta comunitaria y valorizada de las localidades rurales de Santo Domingo y potenciar la narrativa identitaria o sea que cada vez que alguno de ustedes pudiera ir a la comuna y se encontrara con ellos ellos privilegiaran también sus relatos desde sus formas de vida hablar nosotros nos quisimos interceder y decir vamos a hacer un trabajo de capacitación de servicio al cliente que muchas veces se hace nosotros dijimos no queremos que ellos sigan hablando de las formas que tienen de sus formas de vida con sus tonos con su gracia y esa es la idea que hemos querido reclutar sustentada en una gestión territorial integrada trabajamos en territorio que permite el posicionamiento de Santo Domingo en el turismo rural o sea para nosotros tiene un objetivo productivo pero también tiene que ver con la identidad tiene un objetivo que no queremos perder todas estas costumbres tradiciones y en general sus formas de vida por hacer otras cosas y acá un poquito la muestra en la que vamos trabajando hasta ahora en gastronomía preservamos sus productos locales café de trigo panes amasados sus cultivos de tomate en las temporadas que corresponden sus quesos tradicionales mucho traspaso de niños de sus abuelos a sus niños en esta actividad donde los niños se han desarrollado directamente y hoy en día trabajan con ellos cuando realizamos las muestras y las ideas que estamos desarrollando actualmente y los proyectos los estamos enfocando en lo que ellos quieren no a lo que nosotros tenemos como intención como asesores sino que ellos ponen la idea nosotros les podemos ayudar desde la forma que lo pueden desarrollar y nuestras iniciativas también que tienen que ver con el sello de las actividades que ellos realizan no estamos creando nuevas actividades sino que si su motivador es la religiosidad desarrollamos una feira por ejemplo Santa Rosa de Limo la patrona de una localidad del convento y desde esa perspectiva estamos desarrollando actividades respetando por supuesto lo que ellos están realizando buenos días ¿se escucha? si bueno mi nombre es Iván Pastel como he indicado tuve la oportunidad de trabajar en la musicalidad de Santo Domingo del año 2012 cuando parte la unidad del convento productivo y la verdad ha sido una experiencia bien enriquecedora porque venir de una ciudad y conocer la realidad rural en zonas como Santo Domingo son mundos totalmente distintos entonces llevar el modelo de de relatoría de talleres de dinámica de un aula porque eso es lo que hacemos generalmente como esta instancia que estamos ahora al mundo rural requiere transformar eso porque hay que considerar que ellos tienen otra realidad otra realidad y otra estructura también en su forma de vida entonces lo que me ha correspondido a mí ahora en esta presentación es darle a conocer la metodología que se trabajó ¿bien? quiero usar el otro micrófono me encomo un poco esto ¿aló? ¿ahí? ya entonces cuando se diseñó este ¿se escucha? no sé si está encendido cuando se diseñó el programa lo tengo hartas muertas con consuelo en el sentido de cómo poder lograr el propósito de que los participantes sigan sigan en el camino por el que estaban valorando su forma de vida valorando su entorno y entendiendo que son parte de un proyecto mayor en términos asociativos y en términos de fomento productivo entonces decidimos armar el programa en base a tres ámbitos identitario narrativo y conceptual el ámbito identitario era darles a ellos los conceptos básicos de patrimonio y de identidad local de alguna manera estamos vinculados a la presentación anterior que hicieron Andrea y Rocío en donde ellos empiezan a hacer la bajada de los conceptos grandes y nos muestran también patrimonio gastronómico industrial económico de actividades entonces esta parte de acá era la que nosotros teníamos que lograr que ellos las fueran asimilando conceptualmente aquí tengo que darle las gracias a Chantal Nadon que nos apoyó en términos de asesoramiento en la metodología cuál era el proceso más lógico y prudente para poder lograr ese efecto en este perfil de participante un segundo ámbito es narrativo si bien es cierto la gente del campo hay algunas personas que son buenas para hablar donde son más tímidas te encuentras con las dos realidades entonces el propósito era hacer que todos en su conjunto fueran cuentacuentos nosotros dijimos ¿cómo hacemos que todos ellos cuenten historias? ¿por qué entretenido hablar con la gente en el campo? pero a veces el mismo tema era que estaban en las ferias donde estaban exhibiendo sus productos la gente llegaba y podían generar alguna venta solamente por el tema del relato y les faltaba eso y un tercer ámbito que apunta básicamente a conceptos en base del diatelismo o sea ¿qué es lo que es pleno rural? ¿qué es lo que es trabajar asociativamente? un poco darle unas bajadas más técnicas entonces en estas tres líneas se desarrolló un programa esta metodología se pensó tratando de que fueran las propias realidades y la experiencia acumulada de ellos lo que le provocara el cambio para esto talleres participativos vamos a ver algunas imágenes más adelante dinámicas grupales uso de imágenes es muy fuerte el tema de uso de imágenes en estas actividades porque el apunte muchas veces no tiene razón de ser para ellos no hay gente que lea entonces entregarle un material escrito no provoque ese efecto en esta persona entonces se trabaja mucho el tema de imágenes por eso esto acá hay aquí una imagen de un taller en donde se trabaja con imágenes ustedes van a ver en todas las fotos se está trabajando el tema del powerpoint con imagen mucha imagen porque era lograr la asimilación del concepto visualmente importante también el tema del uso del papelógrafo trabajamos mucho con papelógrafo porque se recogió mucha información mucha información durante todas las actividades que después se plasma en los productos que vamos a ver más adelante pero fue totalmente trabajado en base a lo que ellos decían hablaban de algo se anotaba hablaban de otra cosa se anotaba la dinámica de cuentacuentos que les decía que tuvimos el asesoramiento de un pedagogo teatral un actor y generó dinámicas grupales para poderlos hacer que fueran más narrativos y un hecho importante destacar que no es menor cuando se desarrollan este tipo de actividades desde el tema logístico y desde el tema de generar las presentaciones para poder trabajarlo es que eran tres localidades en forma simultánea o sea la misma actividad se hizo tres veces o sea hay un trabajo logístico y un trabajo con relación bien complejo y en ese sentido hay que destacar la colaboración de las unidades logísticas que tiene la municipalidad por el mismo hecho de que son una zona altamente rural hay mucho manejo de vehículos de gente y es todo un aparataje rural que se pone al servicio de este programa llegar a ser lo mismo tres veces es agotador pero genera también su parte entretenida porque son tres escenarios distintos también puede afinar un poco de confusión porque Consuelo habló de cuatro localidades y eso tiene una razón de ser porque vos se juntaron en una por un tema de cercanía que tenía las otras era imposible hacerlo importante destacar el perfil de los participantes que estuvieron en el programa es gente en primer lugar de 100% 80% femenino todas ellas generalmente doñas de casa que nos pedían un horario especial un horario en el que pudieran después llegar a realizar las labores de casa y en muchas oportunidades también tuvimos niños un bebé por ahí se ve ahí un gran subvenido de la asistente porque es parte de la realidad de su mundo niños acá el chico coca de Caleta de Mostazano nos acompañó en varias clases y también la mascota era algo bastante entretenido porque por ejemplo este perrito de acá se quedaba en la casa pero en la mitad de la clase aparecía porque la señora decía que el perro lo seguía él tenía que ir a las clases con su alma entonces son las realidades que le decía yo que están totalmente distintas a una clase en el mundo de la ciudad y que no dejan de ser muy enriquecedoras entonces este era el perfil del participante ahora vamos a hablar de las actividades previamente tal que tuvo el programa como les decía desde el ámbito de identidad una valoración de la historia personal y familia dinámica y objeto personal acá decíamos qué tenemos que hacer para que introducirlos al concepto de patrimonio y tal como decían las chicas anteriores que por eso insisto fue muy muy vilear el tema es la relación que tienen con un objeto con una pieza con una práctica eso es lo que le da el sentido de relación de guata como decía Andrea porque es así o sea había que hacerlo sentir en la guata lo que significaba el concepto de patrimonio a gente que no lo tenía y que lo veía muy lejano al principio ustedes hablaban de patrimonio y pensaban por el edificio grande de ciudades no lo veían en su propia realidad entonces generamos una dinámica que la denominamos y objeto personal y a los convocados se les pidió que llevaran algún objeto familiar que fuera apreciado fotos libros llevaron después algunos temas de tejidos algunos objetos de cocina también que usaban y todos empezaron al principio no entendían por qué tenían que llevarlo y a medida que empezamos a trabajar la dinámica fueron soltándose en este caso el facilitador que era yo parto con mi propio objeto un libro personal que viene de hace tiempo en la familia y empiezo a hablarme el libro desde lo funcional desde lo bonito desde lo relacional y llego a lo emocional porque era importante para mí y de ahí ya empieza una dinámica entre ellos y empiezan a soltarse empiezan a hablar de ese objeto de la relación que tienen y de por qué era importante en este caso esta foto corresponde a la caleta de Mostazal que es la última caleta de la región de Valparaíso es la caleta que se cabe así al borde de la desembocadura del río Rapel y esta señora de la ciudad que lo domina es una señora arquera maristadora una de las marcadoras de mayor edad que hay en la pulmona a esta altura ya no está haciendo el trabajo de mariscal solamente trabajó en Temana Jalca y ella producto del terremoto de 2010 perdió su casa porque en esa caleta hubo entrada de mar y perdió sus cosas y esta foto era muy importante para ella porque era la única que había quedado la pudo recuperar y era la única que le quedaba entonces eso llevarlos a esa emocionalidad era hacerlos sentir un poco el concepto que teníamos por el tema del patrimonio fotos de actividades personales aquí otra foto más un libro acá este señor no llevó objeto pero habló de sus recuerdos de infancia la gente habló de sus recuerdos de escuelas rurales de cocina de olores de cómo era su vida de infancia entonces se empieza a tener una dinámica de compartir y desde ahí ya la verdad no hubo como para todos porque yo escribía y escribían en papel todo lo que me hablaban y lo que relataban y se empezaron a acordar y este fenómeno se dio durante todas las clases todas las actividades fue como apretarles un botón y se tiraron abajo otro tema usando la base de datos que ya tenía la unidad de fomento productivo más la que estábamos tomando en terreno en las actividades en la que ellos estaban empezando a traer porque también se les pidió que empezaran a traer fotos que empezáramos a digitalizar las fotos que tenían fue que cada una de las presentaciones se empezó a preparar con su propio material para poder introducir los conceptos o sea cuando hablábamos de comunidad memoria colectiva patrimonio natural palestante cultural ocupamos sus propias imágenes entonces por ejemplo esta dinámica fue muy entretenida porque para llegar a introducirlo al concepto de patrimonio natural yo comparé una imagen que les quedan de un lugar que se llama el Risco los Loros ya porque avistamiento de anidación de loros que ahora no hay solo tres aves con una imagen de las torres del Paine entonces ellos empezaron a ver que los componentes eran los mismos y empezamos a analizar y entonces se dieron cuenta de que tenían entornos que cuidar lugares que proteger empezaron a darle otra mirada a su lugar acá por ejemplo este señor que está acá es de una familia ya que vive toda su vida ya él ha generado un proyecto de cabalgata que es lo que ha hecho toda su vida adora los caballos tiene una relación de film con los caballos y en la actividad anterior ya estaba en tema de sal entonces las mismas fotos de ellos se vieron en el concepto en la aplicación del concepto y yo digo que eso fue lo fundamental el texto el apunte escrito se le entregaba al final de la clase no lo leíamos sino que lo trabajábamos con imagen el mapeo cuando hablábamos de valorar nuestro entorno local ellos decían bueno ya que estamos reconociendo los conceptos empecemos ahora a identificar los lugares Consuelo mostró en un inicio ese mapa en blanco que reconoce una zona muy amplia de ruralidad entonces empezamos a hacer el trabajo con ese mapa también en blanco y que empezaron a identificar lugares lugares de atractivo turístico lugares que valía la pena rescatar lugares que valía la pena proteger y todos empezaron a ir a ver mira este lugar de allá este lugar de acá y empezamos a hacer insignientes ideas a lo mejor de recorridos turísticos que mostrar que no mostrar que proteger las faenas productivas donde se podía observar el tema donde había vestigios de cosas que se habían hecho antes en el sector de la salina tiene los vestigios de la salinera que no es menor para el tema de ellos ahí y haber dado una fuente de trabajo en esos años el mismo tema de San Enrique los galpones antiguos donde se hacían las faenas de esquila de cientos y cientos de ovejas recorridos pensando en el futuro y todos participando ahí se tira de nuevo la huevita en la clase a veces se nos queda dormida había más niños también a veces en clase pero fue un trabajo en términos de reconocimiento de ellos acá el producto del mapeo empezamos a hacerlo con cositas ahí colocándole los pinches los nombres después ya lo elaboramos un poquito más y esta es ya tenemos un mapa con más color del que inicialmente teníamos puesta en valor de nuestro patrimonio local ya cuando estábamos con esta información trabajada cada vez las presentaciones iban diseñando con más imágenes que ellos traían iban digitalizando que íbamos usando las presentaciones empezamos a ver imágenes del ayer y hoy esta es una foto de la caleta mostazal antigua está en una pola lo que tiene una persona y una foto de escuela rural antigua esta escuela ya no existe contratada a otro lugar y acá lo mismo una foto ahí que no se nota pero estábamos revisando las imágenes del ayer y el hoy que a mí le decían los cambios en el entorno reconocer aspectos que deben ser protegidos y desde aquí surgen ideas surgen ideas para desarrollar proyectos proyectos de emprendimiento proyectos asociativos proyectos comunales pero desde ellos mismos esto es lo que queremos hacer una manera de poder llevarlos al tema de la protección y la valoración de su realidad fue trabajar en base en un esquema ya que se aplicó para las tres localidades los tres lugares donde trabajamos y que tiene que ver con cómo se forma el patrimonio cultural desde la identidad desde el territorio y desde el concepto material y inmaterial y usando la misma fotografía todas estas fotos se fijan acá está la foto de la señora Globomira que había llevado como un escrito personal fotos 3 días más del territorio fotos que ya tenía la unidad de fomento productivo y que logramos hacer en el mismo terreno por ejemplo esta es como durante el momento de clase paramos el vehículo y sacamos una foto importante destacar lo que provoca esto cuando se exhibió esta lámina se arma un cuchuchero ahí en el grupo de asistentes y bueno siempre ¿qué pasó? o sea compartan con todos y esta foto de acá le provocó mucha simpatía porque sin querer yo mostré hice una unión de fotos que estaban relacionadas en sus historias de vida esta es una foto de los era